Música Cuando uno habla de la mejor película de superhéroes jamás realizada, muchos piensan en esta película, otros en esta, otros en esta, y hasta otros quizás en esta. Yo, sin embargo, cuando pienso en la mejor película de superhéroes jamás realizada, pienso en esta. Banda Envuelve es el quinto largometraje de Tim Burton, hecho durante un periodo dorado de su filmografía, en los que podía filmar al hilo películas como el joven Manos de Tijeras, Ed Wood y Marte Ataca. Relatos de tonos diametralmente distintos, pero con un sello personal absolutamente inconfundible y una libertad creativa realmente admirable. Batman Vuelve, estrenada en 1992, fue uno de sus ejemplos más notables de esta mencionada libertad. Burton, por empezar, hizo una secuela que no quería tener nada que ver con su exitosísima antecesora de 1989. Más aún, Batman Vuelve, toma a los personajes originales del cómic para ser una historia absolutamente propia. De este modo, la gatúbela de esta película no se parece en nada a la gatúbela original. Suma a un villano inexistente en el mundo de las historietas como Max Shrek, cuyo nombre y apellido no remiten nada al mundo del cómic, sino al actor que interpretaba a Noferatu en la película de Murnau. Además, y por supuesto, crea un pingüino alejado de cualquier origen mafioso y reticente a la utilización de su célebre monóculo. Batman, en tanto, es en la película un personaje lacónico que recién aparece a los 15 minutos de metraje y está lejos de tener la mayor atención del film. De hecho, en Burton hay una fascinación mayor por filmar a la hipersexuada gatúbela y sobre todo a Oswald Copperpot, ser criado en las alcantarillas por animales y mejor conocido como el pingüino. Volvamos a la palabra fascinación. Porque la palabra fascinación, de hecho, parece bastante adecuada a la hora de hablar de una película como esta. Batman Vuelve no solo es un largometraje sobre cuatro personajes extraños, sino sobre un director que está tan fascinado con ellos que parece ajustar toda la película para que no nos concentremos en otra cosa que no sean ellos. A diferencia de las Batman de Nolan, donde Ciudad Gótica y su población tienen un peso importante, en Batman Vuelve, los habitantes de Ciudad Gótica no tienen ningún tipo de relevancia y si brillan es por el desinterés que provocan. De hecho, esta es la cantidad de gente que asiste a un acto supuestamente multitudinario. Y así de vacía puede lucir una calle de la película cuando hablan el pingüino y Batman. Es como si para Barton la ciudad solo vale la pena porque están estos cuatro seres extraños. Pensemos si no, que en esta película hasta la propia Ciudad Gótica parece haber adaptado su arquitectura al propio carácter monstruoso de estos freaks. Algo que se ve claramente en los escenarios extravagantes y grotescos, pero también en detalles escondidos como esta suerte de cara inquietante que se encuentra en un túnel. Es coherente si uno lo piensa. Shrek parece ser el que realmente maneja esta ciudad y por otro lado da la impresión de que este espacio estaría, sin Batman, completamente desprotegido. De este modo nunca vemos un solo policía competente, un solo arresto hecho por ningún oficial de la ley. Y si vemos, por ejemplo, que la población de Ciudad Gótica es tan ingenua que puede apoyar rápidamente al pingüino con engaños fáciles y luego desecharlo con una sola grabación. En contraste con esto, no solo está la efectividad de estos hombres monstruos para ejecutar el bien o el mal, sino también una lógica formal de una película que le da a estos personajes una característica imponente y misteriosa. Esto se ve desde un principio, en el primero de sus planos, cuando Barton introduce al personaje del pingüino con un traveling espectacular que crea desde el vamos un suspenso extraordinario sobre una figura maldita desde su nacimiento. Pero también se escucha constantemente en una música omnipresente de Danny Elfman que le da a cada personaje una melodía distinta, como identificando a cada uno de estos cuatro hombres monstruos con una suerte de aura sonora y al film en general con una característica operística. Presten atención. ¡Aplausos! ¡Aplausos! También hay algo de espectacularmente misterioso y hasta mítico en estos personajes. Esto se ve muy bien en el personaje del pingüino y sus paralelos con personajes bíblicos. El pingüino vive hasta los 33 años como Cristo, es encontrado en una canasta como Moisés y en un momento quiere mandar a matar primogénitos como Herodes. También como ciertos personajes bíblicos, el pingüino parece tener poderes especiales y un contexto que parece ajustarse a que siga vivo para que cumpla algún tipo de destino importante. Solo eso podría explicar el disparate de que sea criado por pingüinos en unas cloacas. Oswald Coppelpot, claro, no parece ser el único de esta película marcado por una suerte propia. Ahí también está Gatúbela, capaz de morir y resucitar por obra y gracia de los gatos, quienes no solo la vuelven de la muerte, sino que le dan literalmente nueve vidas. Siempre me llamó la atención la, por así decirlo, impunidad con la que Barton construye este verosímil sin necesidad de estar explicando nada. Acá, simplemente los gatos resucitan y los pingüinos viven en cloacas, porque bueno, es parte de la historia y punto. Sospecho que si aceptamos esto de entrada es porque uno ve también Batman vuelve como si fuese un cuento de hadas oscuro, con villanos aniñados, escenarios navideños y por supuesto estas mismas fantasías que aparecen con una naturalidad pasmosa y sin que medien ningún tipo de sentido. Y también me llama la atención cómo el film puede encontrar un relato con tantos personajes sin que ninguno de ellos quede sin desarrollo. Creo que el secreto está en que Barton piensa al pingüino, a Batman, a Gatúbela y a Shrek como seres muy parecidos e interconectados. De este modo, a veces, comprender un aspecto de un personaje es al mismo tiempo entender sentimientos de los otros tres. Estas interconexiones entre los personajes son claras y se expresan de muchas formas. El logo de la empresa Shrek es un gato, lo que lo conecta no solo con Gatúbela, sino con la primera acción violenta que hace el pingüino. Por otro lado es Batman el que le da, aunque sí involuntariamente a Gatúbela, el objeto con el que electrocutará a Shrek. Y Oswald Coppelpot conducirá en algún momento el auto de Batman y terminará siendo ejecutado por murciélagos. Por otro lado, los cuatro son personalidades que hacen sus propias leyes, sus propias formas de justicia, y que carecen de cualquier tipo de temor a ejercer violencia brutal sobre sus propios objetivos. Y sí, esto también incluye, señores y señores, a un Batman capaz de hacer en un momento esto. Podrían decirse otras cosas, como que Gatúbela no es muchas veces otra cosa que una versión pobre de Batman, tal y como lo muestra este montaje paralelo, o incluso esta última imagen del film, en la que Gatúbela mira la famosa batiseñal como si fuese propia. Y también podría señalarse que el pingüino no es otra cosa que un Max Shrek de las croacas, con su propio séquito y su propio reino subterráneo. De hecho, estos personajes se reconocen más de una vez como iguales, al punto tal que Batman le dice a Oswald Coppelpot en un momento de la película que él siente algo de envidia de que mientras el pingüino es un monstruo real, él está obligado a usar una máscara. Y acá está, creo yo, en esta idea del superhéroe como monstruo, algo que, sospecho, deviene mucho de la concepción de lo superheróico que había hasta ese momento en el cine o televisión. Será más claro. Nosotros hoy estamos demasiado acostumbrados a que el cine de superhéroes sea uno en el cual se exalte la condición más bien humana de la persona con poderes. El idealismo de Capitán América, la inocencia de Spider-Man o la arrogancia y melancolía de Iron Man son ejemplos claros de esto. Es algo que tiene que ver, creo yo, con películas que marcaron un quiebre en este tipo de cine como las X-Men de Brian Singer o las Spider-Man de Raimi. Sin embargo, previo a Batman vuelve, en general era más la exaltación de los poderes y habilidades lo que destacaba de los films de superhéroes. Esto puede verse en clave épica en el Superman de Donner o paródica en la extraordinaria serie de Batman de los 60. También, de paso, en la buena cantidad de películas de bajo presupuesto y aún más baja caridad que realizó Marvel en los 80 y parte de los 90, donde había un regodeo en las armas y habilidades de sus héroes. O sea, antes del cine de superhéroes, por así decirlo, humanos de la actualidad, el superhéroe era sobre todo una máscara antes que una persona detrás de ella. Barton, justamente, llevó esa característica a su territorio pensando que eso convirtió a los superhéroes algo menos cercano a un ser humano normal que a un freak. Freaks que se mueven por fuera de la sociedad, freaks que no son precisamente simpáticos o amables y que claramente guardan una alta cuota de oscuridad. Pero también freaks que podemos compadecer de vez en cuando por su enorme sentimiento de soledad. Desde este punto de vista, la Navidad juega en Batman un rol fundamental. Se trata, después de todo, de una fiesta asociada a la familia, a la compañía, al festejo masivo. Y esa presencia no es otra cosa en Batman vuelve que recordarnos que estas mismas criaturas que moldean esta ciudad han quedado fuera de una fiesta que supuestamente incluye a todos. Su carácter excepcional termina siendo, después de todo, tanto la base de la fascinación que ejercen como la causa principal de su soledad. Y esto último es lo que vuelve a Batman vuelve una película particularmente triste. Mucho más triste, de hecho, de lo que parece en la primera mirada. Su carácter fascinante y la capacidad de Barton de captar esta fascinación con un talento que se encontraba en esa época en el pico de su creatividad. Es lo que hace este film, acaso no lo suficientemente valorado, una de las grandes películas de los 90 y repito, por si hiciera falta, una de las más grandes obras maestras de este relativamente nuevo género cinematográfico al que llamamos cine de superhéroes. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!